en la expresión de Rodríguez, porque además no vais a perder comodín, no os eliminamos del concurso, no abrimos ninguna trampilla para que caigáis, pero han sido muchas las veces que el mundo del cine se ha centrado en el veraneo y en este sufrido señor que tiene que quedarse en la ciudad trabajando mientras su mujer y su prole se solazan en la playa o en la montaña cuando aprieta el calor. Bueno, pues el Rodríguez se queda solo y desamparado echando de menos a los suyos o agradece esa soledad y el descanso. Bueno, pues hay de todo como en Botica. Vamos a repasarlo en el vídeo y nos desvelan por qué se dice lo de quedarse de Rodríguez. ¡Turismo, turismo, turismo! Pues sí, ya no sabemos esa lección. La España del desarrollismo conoció el veraneo. La clase media empaquetaba media casa y pasaba hasta un mes entero fuera del hogar. Todo un cambio en las costumbres sociales, desde luego. ¿Ha dicho usted para el veraneo? Sí, sí, mañana nos vamos. Ustedes solos. No, y los chicos y el abuelo. Se queda la casa sola por un mes. Nos vamos al bar. ¡Qué hermosura, tan lejos! ¡Harto estoy del veraneo! Pues anda, que no te queda nada rico. ¿Ahora? Yo creí que era una bromita. ¿Bromita? Si me descuido, empiezo bien el veraneo. ¡Moriéndome! Pero todo cambio grande conlleva una serie de cambios pequeños. El padre de familia podía muchas veces tener obligaciones laborales, se entiende, en la ciudad. En ocasiones tocaba dejar instalada la parentera en la costa o en la montaña y quedarse solito. ¿Qué va a ser de mí si no sé ni freír un huevo ni lavar unos calzoncillos? Pues aprende. La figura del Rodríguez no puede tener un origen más nuestro cine. Y es que procede de una olvidada película de Pedro Lazaga, el cálido verano del señor Rodríguez. Desde entonces, las andanzas del personaje en su vertiente sinvergüenza han dado mucho juego en la comedia española. ¿Un poco pronto hoy? Sí, a partir de hoy puedes tratarme de Rodríguez. ¡Le feliz que te tomo! Unos bombones así, no los volveremos a tener en nuestra vida. ¿Con qué? ¡A por ahí! Y yo para nada, porque las pájaras nos han dejado plantados. Para que te fíes de las nenas de importación. Por más que todo buen Rodríguez, acabe por definición escaldado de sus intentos fuerguistas y vuelva al redil familiar con pocas ganas de diversión. Al menos, fuera del hogar. De oca a oca. Y tiro porque me toca. Vaya hombre, otra vez he caído en la muerte. Pues ahí ten la respuesta.